Las distintas planillas que participan en la contienda electoral para la elección de los nuevos liderazgos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana siguen emitiendo quejas direccionadas hacia la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde de Luján, quien señalan insiste en pensar y hacer notar que todo está trascendiendo en calma democrática, aunque en realidad no sea así. Y es que han afirmado que durante las votaciones seccionales se nota un proceso amañado, tendiente a garantizar que los caciques del sindicato prevalezcan en el poder, frenando a la disidencia a través del voto de los trabajadores, quienes aseguran ya van a las urnas de votación amenazados o incluso condicionados, por lo que están exigiendo la intervención inmediata de la propia Secretaria del Trabajo, pero también del presidente Andrés Manuel López Obrador, antes de que Pemex entre en una nueva era de control del exlíder Carlos Romero de Champs y sus eternos, eternos líderes seccionales. Los caciques están coaccionando el voto utilizando todo el poder económico y político del sindicato para volverse a reelegir como lo están haciendo durante casi 30 años. Siempre han sido juez y parte y esta pasión no es la excepción. La elección está peor que antes.